Una martes y jornada de oración denominada Honduras Oramos por Ti realizaron cientos de capitalinos, miembros de iglesias evangélicas quienes pidieron paz y justicia. A veces queremos que la educación, que el Estado se encargue de educar a nuestros hijos pero la primera iglesia, la primera escuela en nuestro hogar vamos a orar para que las familias se vuelvan a Dios como padres tenemos una responsabilidad. Esta actividad inició en el Boulevard Suyapa y finalizó en Plaza de la Democracia en Casa Presidencial, a donde se unieron representantes del gobierno. Quiero darles la más cordial bienvenida y humildemente como hondureña sumarme a este esfuerzo, a esta manifestación de voluntad y a esa plegaria elevada a Dios nuestro Señor para pedir por la paz. Solo en el presente año unos 20 pastores evangélicos han perdido la vida de manera violenta. Manuel Mengíbar abriendo brecha.